Bueno y hace unos momentos le comentábamos acerca de un percance en el kilómetro 79 en la ruta al Atlántico en donde una persona de sexo femenino falleció en este percance donde se había involucrado un vehículo tipo camionetilla que pues transporta también a varias personas. Amilcar Rodas nos presentará en estos momentos más detalles acerca de este percance según lo que él ha observado. Adelante Amilcar que nos puedes indicar que información has podido recabar, te escuchamos, buenos días. Muy buenos días, sí queremos dar a conocer que se produjo un accidente de tránsito sobre la ruta al Atlántico kilómetro 79 jurisdicción del rancho San Agustín a Castaguastlán. Este fue protagonizado por un microbus procedente del municipio de Morazán hacia la cabecera departamental de Guatatoya. Este pues colisionó, desconocen las causas como se produjo este percance con una camioneta tipo agrícola. De este accidente pues resulta una mujer fallecida de Guadalupe Cruz originaria del municipio de Morazán y también bomberos municipales departamentales trasladaron tres personas heridas al Hospital Nacional de Guatatoya. Hasta el momento pues el tráfico está circulando de buena manera ya que este accidente se produjo donde se están realizando los trabajos de ampliación de la carretera al Atlántico. Y a pesar de estar bien, se están realizando los trabajos de la carretera en este accidente. Es una de las causas que pudo haber sido, aparte de la alta velocidad, también que se conducen los conductores de los microbusos. Acá se realizan trabajos, hay muchas señalizaciones, pero no son respetadas. Hasta el momento pues la presencia del Ministerio Público para poder determinar completamente la identificación de esta persona en cuanto a la edad y los nombres de las personas que fueron a la alta al Hospital de Guatatoya que resultaron heridas quienes viajaban en el microbus. Amilcar, quisiéramos conocer, porque tenemos conocimiento que esta señora, esta mujer murió al momento de caer de este microbus. ¿Se tiene conocimiento el por qué el piloto pues paró de esta forma o han podido abordar al piloto responsable de este percance? El piloto ya fue pues detenido por la fuerza de la Policía Nacional Civil, pues ya ha sido trasladado a la subestación de El Rancho. Pues al parecer él sufrió un impacto en una parte lateral por esta camioneta. Entonces la camioneta pega en un paredón y un poste y hay una roca donde aparentemente cayó esta señora. Aparentemente pues cayó una señora que se dedicaba a la venta de comida en la carretera. Pues ahí están tirados todos los trastos y los alimentos que ella pues transportaba. Pero este accidente aparentemente se produjo por un contacto con la camioneta, lo que le hizo pegar en un paredón y cayera la señora y se impactara contra una roca que está a la orilla de la carretera. Amilcar, ya para finalizar también vemos un vehículo tipo sedán color Corinto. ¿Esta persona resultó afectada debido al descontrol que tuvo el piloto del microbus? No solo presentaba crisis nerviosa que fue atendida por bomberos municipales y departamentales que se hicieron presentes, pues esto solo presenta daños en la parte frontal, pero no se reportó de esta unidad ninguna persona herida, únicamente del microbus que viajaba del municipio de Morazán hacia la cabecera departamental de Brasco. Bueno, gracias a Milcar Rodas por esta información, por este reporte que tú nos has brindado esta mañana aquí en TN23, para que conozcamos más ampliamente lo que ha sucedido en el kilómetro 79, ruta al Atlántico, en donde usted ya ha observado este microbus tipo camionetilla que transporta a varias personas precisamente en ese sector. Perdió el control y se estrelló contra un poste, lo que generó que la vendedora que se encontraba casi en la puerta de este microbus cayera y por politraumatismo perdiera la vida. Ya el lugar pues ha sido acordonado, el tránsito está un poco lento, por ello como nos ha comentado es porque las personas que transitan por el lugar pasan de forma despacio para poder observar qué es lo que ha sucedido. Así que la situación complicada en el kilómetro 79 para las personas que piensan dirigirse por esta ruta, tome las precauciones del caso y cuando vaya al momento exacto donde pasó el percance, pase mejor de forma un poco más rápida para evitar más congestionamiento vehicular.